Estaba mirando el retrato de mi hermano César, que me llevaba 17 años a mí y me enseñó el trabajo de químico-cosmetólogo. Él y yo hablábamos mucho, mucho acerca de la soledad y del silencio. La soledad y el silencio, habíamos llegado a la conclusión que es totalmente enriquecedora. La gente, si no está rodeada de otras personas, se siente sola. Hay gente que no puede estar sola. Yo por mi parte, y mi hermano César, necesitábamos cada uno por su lado estar solo, porque nos dimos cuenta que la soledad y el silencio te enriquece. Naturalmente que haciendo un poco de meditación, cerrando los ojos, relajándote, no estar mezclado con todo ese ruido de la sociedad moderna que estamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado de quienes nos rodean y a quienes rodeamos. Tenemos que darnos un poquitito de tiempo para hacer una cita con Dios. Yo me cito con Dios todos los días, todas las noches, en infinitud y en eternidad, no en un momento dado y en una hora fija. Estoy conectado con Dios. Cierro los ojos, me relajo y hago meditación. Si no sabes hacer meditación, escucha los CD que están también grabados en estas mis páginas o si no venías a pedirlos aquí a mi laboratorio, llamando al 48243537. Te lo vamos a regalar para que puedas meditar y estar solo, enriqueciéndote. Te vas a dar cuenta que Dios está dentro tuyo y que vos tenés grandes poderes y que podés usarlos para vos y para los demás. Lee todo esto que está escrito y se va a ampliar tu conocimiento. Te veo en la próxima. Chao.